bienvenidos a este espacio de transmisión y conocimiento alter ego finanzas y otras hierbas cápsulas el día de hoy vamos a trasladarles un concepto sumamente importante y que todos deberíamos de ir cultivando de a poco y vamos a hablar específicamente de la lectura lastimosamente cuando todos somos niños en las escuelas a veces nos nos obligan a leer las mismas cosas a todos para los mismos tipos de libros a todos yo no digo que esté mal los libros pueden ser muy buenos pero todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes gustos algunos probablemente nos guste la ciencia ficción a otros les gusten las novelas a otros les gusten sólo los deportes o sea habemos distintos distintos tipos de personas y a veces desde ahí hay en esa obligación se genera un un roce fuerte y los jóvenes de los niños agarran un poquito de resistencia a la lectura siempre siempre es momento de dar el viraje y tratar de leer la lectura desde nuestro punto de vista es algo sumamente importante que se ha sustituido por condiciones que no tienen el mismo efecto saber una película no es lo mismo que leer el libro verdad ver ver las cosas en televisión o en los celulares o en tablets no es lo mismo que leer las historias completas y les vamos a trasladarles desde nuestro punto de vista porque es importante cultivar la lectura el primero como ya se los está anticipando es que la lectura nos ayuda a desarrollar la imaginación todos los libros tienen cosas parecidas en algún momento narrativas de personas si alguien habla de una persona de cierta edad desaliñada canosa que cogea cuando va caminando todos automáticamente no lo imaginamos y si todos tuviéramos que dibujar dibujaríamos diferente es decir el libro la lectura nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación y eso es importante para todo lo que hacemos en la vida y posteriormente también algo bien importante la lectura es que nos permite aprender de otra persona cuando uno lee un libro alguien alguien se tomó el valor la interés a describir plasmar revisar todas las condiciones que estén armadas para que este libro tenga una coherencia uno solo tiene que hacer el leerlo entonces uno puede aprender de todo el conocimiento que han generado otras personas leyendo a través de la lectura otra cosa también sumamente importante que tal vez no nos damos cuenta pero todas las personas que leen amplían su vocabulario se expresan mejor pueden tener mejores conversaciones pueden tener distintos tipos de conversaciones pueden conversar de distintos tipos de temas esos beneficios se dan principalmente a través de la lectura y otra cosa importante para finalizar que genera la lectura también es que nos ayuda a tener como esa necesidad de buscar algo desconocido de cómo funcionan las cosas que en este momento no sabemos todo eso es sumamente importante porque nos ayuda a investigar algo que se ha perdido hoy en día como pueden ver la lectura es algo sumamente importante yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo en este momento no les gusta leer salud estoy muy seguro que una cantidad importante de la gente que nos está viendo no les gusta leer y les traemos hoy en esta cápsula como algo algo sumamente importante lean qué tipo de libro lo que les guste si les gusta deporte comienzan por eso comienza leyendo libros de deporte hay infinidad de libros de deporte si les gustan las novelas y les gusta la ciencia ficción lean si les gustan libros de superación personal lean poco a poco conforme lean esos libros van a agarrar el gusto por la lectura y una vez que le guste la lectura van a poder ampliar a otro tipo de libros diferentes y entonces su conocimiento se va a expandir en de una manera considerable esperamos que te haya servido esta cápsula nos interesa mucho que ustedes lean es importante leer leer te ayuda a saber un poco más que el día anterior gracias por seguirnos mantente siempre conectado dale darle like y suscríbete que es gratis también compartirlo con tus familiares y con aquellas personas que quieres y también con aquellas que no quieres sigue siendo gratis gracias por seguirnos nos vemos a la próxima chau